... ...es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora de la mañana en es radio y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, hay alerta amarilla por vientos fuertes o muy fuertes, como ayer, en todo el Cantábrico y en toda la costa gallega. Quiere decir que hasta Pontevedra hay que andar con mucho cuidado, sobre todo en las carreteras litorales, porque es muy bonito ver el paisaje, pero hay un ventarrón y te vas por un barranco, o sea que hay que tener precaución. Habrá cielos nubosos o cubiertos a lo largo de todo el día, pues prácticamente en todo el norte de España. En el resto, cielos rasos, temperaturas frías, estamos a 12 de diciembre, niebla por las mañanas, sobre todo en las zonas altas, lo normal, lo normal. Temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 3 grados, llegaremos a 11, máxima en las Canarias, en las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife 22 grados, y la mínima Granada y Teruel 3 bajo cero. Bien, es una mínima muy aceptable, muy estimable, y como ayer nevó y hoy seguirá nevando en las zonas altas, pues es un fin de semana muy propicio para los esquiadores. ¿A que sí? Hasta aquí el tiempo. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza. Eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Bueno, el rey ha vuelto a Barcelona y, bueno, pues ayer estuvo bien, sinceramente. Igual que cuando está mal, decimos que está mal, pues ayer hizo un discurso que está muy bien. Lo que yo no sé es qué pinta en Barcelona el rey. Ayer nuevo desaire de más, no quiso estar recibiéndolo. Pero ¿a qué vas a ver a un patán? Y sobre todo un patán delincuente, a un golpista, que lo único que hay que hacer es mandar a la Guardia Civil y que lo detenga. La zarzuela tiene dos peligros mortales, ambos. Uno, hacer la política de un gobierno que además se suicida. No tiene que enfrentarse al gobierno, pero no puede hacer la política del gobierno. La política del gobierno, de este y de cualquiera, obedece a un interés partidista. O sea, lo que quiere Mariano es conservar a algún diputado en Cataluña. Con lo cual, viene arrastrándose ante Durán y Lleida, que por cierto, esta semana ha registrado una iniciativa parlamentaria extraordinaria. Ha preguntado en el Congreso por el análisis de orina de Messi. Sí, sí, no por el análisis fiscal de Messi. Es decir, ¿por qué Messi roba hacienda? Y el Barça roba hacienda. Y Neymar roba hacienda. Y el padre de Neymar, y la madre, y Sandro Rosel, y los presidentes del Barça van a la cárcel. No, por eso no pregunta. ¿Por qué le hacen un análisis de orina a Messi? O sea, es la gran preocupación que tiene el Noy del Palas. Quiero decir que a Barcelona, o hay que ir con la fuerza pública para detener a los delincuentes que mandan allí, la banda de los Puyol, de los Mas, Durán y compañía, o no hay que ir, porque es que te hacen unos feos horrorosos. Ayer se lo volvió a hacer Artur Mas. Hombre, yo, si ya vas en plan bronca, pero como el de las yoyas, o sea, ya llega y aprovechando que son dos metros de rey lo que tenemos, y dice, espera, ven aquí más. Con que has llegado tarde, ven, ven, pam, y le das un caponazo, y ya el otro dirá, oye, pues esto parece que los de España están molestos. Sí, 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 estamos muy molestos. Pero bueno, el caso es que el discurso fue bueno en un acto en el que no tenía por qué participar. Le ha dado ahora por los empresarios. Estaría bien que le diera por los trabajadores, porque además siempre son los mismos empresarios, siempre igual. Se cierran en un círculo, en una cápsula, al final parecen jueces o fiscales, viven en un mundo que no existe, en una burbuja. Pero bueno, cuando digo que igual que decimos el otro día estuvo mal, y lo de hacer de chofer de más estuvo horrorosamente mal, bueno, pues ayer el discurso estuvo bien. ¿Podía haber estado mejor? Sí, no yendo. Mientras no se cumpla la ley en Cataluña, el rey no tiene que aparecer por allí. ¿Que quiere hacer el trabajo duro? Pues que lo haga Mariano, que para eso es el presidente del gobierno. El rey no tiene por qué hacer de, no sé, de ministro de Asuntos Exteriores para Cataluña, como García Margallo, el cubano. Vamos con lo que pasó en Barcelona y luego con lo que pasó también en Madrid, donde otra vez el rey, otra vez rodeado, por no decir cercado de empresarios y gobernantes, es decir, de gente del gobierno, pues tuvo que escuchar a Mariano Rajoy diciendo que se ha terminado la crisis, que dijo que la crisis es historia del pasado. Ojo al concepto, ¿eh? Historia del pasado. O sea, hasta ahora, hasta Mariano, creíamos que la historia siempre se refería al pasado. Por ejemplo, uno quiere volver con una y una le dice a uno, mira Pepito, para mí eres historia. Entendíamos que se refería que en el pasado hubo, pero que ni en el presente ni en el futuro, Pepito, tienes nada que hacer. La historia se entiende que era del pasado. Si dices historia, es del pasado. Bueno, pues no. Ahora, si dices historia del pasado, eso es porque hay historia del futuro. E incluso historia del presente, que es lo que por la sobre la marcha le va cobrando a Riola. A Riola le cobra la historia del presente para garantizarle la historia del futuro en función de la historia del pasado, o sea que le cobra tres veces. ¿Pero qué merluzo tiene que hacer los discursos? Debe ser, no sé, es de la trece rube del Percebe, Génova trece rube del Percebe, pero ¿quién hace los discursos de la Mocla? Tiene más de doscientos asesores, que a una palabra por asesor dan doscientas palabras por discurso, más no necesita. Y entre todos van y acaban de descubrir la historia del pasado. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos primero con el rey y luego con el túnel del tiempo. Felipe VI ha apelado a la unidad en su tercera visita a Barcelona desde que es rey. Don Felipe participó en la entrega de premios de la patronal Fomento del Trabajo a la que también acudía Artur Mas, que volvió a protagonizar un desaire al rey al no estar presente para recibirle. El monarca pronunció parte de su discurso en catalán y dijo que garantizar la convivencia es la primera responsabilidad de las instituciones. Escuchamos al rey. Estos y otros muchos son algunos de los retos y problemas que afectan a los ciudadanos. Y como hicimos hace décadas, debemos abordarlos juntos, con el mismo espíritu de colaboración, cooperación y solidaridad. Todas estas realizaciones no podrían entenderse sin la estabilidad política y la paz social imprescindibles para la modernización de nuestro país que nos ha proporcionado nuestro marco de convivencia constitucional. Y que tienen el respeto al Estado de Derecho, la garantía para nuestra convivencia en libertad. Faltaba solo repetirlo, es que es un Grecia, no es un Borbón. ¡Estado de Derecho, Arturito! ¡Estado de Derecho! ¡Pam! Y le da un capón en el cojote. Oye, un capón de un tío de dos metros, te da un pívote, un capón. Oye, y tú lo notas, ¿eh? Está bien, todo lo que dice está bien. Excepto que ha vuelto a citar a Prín. Hombre, majestad, hombre, por respeto al hombre que fue asesinado en la calle del Turco tras haber dicho ¡Borbones en España! ¡Jamás! 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 ¡Pum! 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 Y se lo cargaron, mejor dicho. Se lo medio cargaron porque como ha demostrado Pérez Avellán después lo estrangularon en su casa porque el tío no se moría. Hombre, no cite más a Prín que hay muchos catalanes importantes en la historia de España. Hombre, es que lo más importante que hizo Prín fue cargarse a los Borbones. Una cosa es que no le tenga rencor y otra cosa es que lo cite continuamente. Es como citar al diablo. Bueno, vamos ahora con el final de la crisis porque no hay crisis. Eso pertenece a la historia del pasado. Es más, a la historia del pasado remoto. Es que ya ni nos acordamos de cuando había crisis. ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿Criqué? Pues en eso está Mariano. Mariano Rajoy también se refería al desafío independentista catalán pero de forma velada. Lo hacían otro acto con empresarios en Madrid que también estuvo presidido por el rey. Rajoy dice que no hay que poner énfasis en las diferencias y aseguró que la crisis económica en muchos aspectos es historia del pasado. Por su parte, Artur Mas dice que la mejora económica es gracias a Cataluña. Ya no es tiempo de mirarse en el ombligo de lo autóctono ni de poner énfasis en las diferencias ni de fomentar los aislamientos. Yo no rechazo las diferencias. Rechazo que se pretenda convertirlas en el sustrato de la acción política común. Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado. En muchos. Y podemos decir que estas navidades van a ser las primeras navidades de la recuperación. La economía catalana empieza a ser motor de esta recuperación. Una cuarta parte de toda la nueva ocupación que se ha creado en España en el último año se ha creado en Cataluña. Teniendo en cuenta que el peso económico es la quinta parte, tampoco es que sea mucha la diferencia, pero cualquiera le diría pero sos ladrón. Si os estáis llevando con el fondo de liquidez autonómica el dinero que vendría muy bien en otras partes de España. Pero si el último presupuesto que has hecho, Arturet, tiene una deuda, un déficit de 2.200 millones que dices que lo ponga España. Pero si todo, además, lo que pueda prosperar la economía catalana lo robáis y os lo lleváis a Suiza y a Andorra, etc. ¿Cuánto ha subido? Un 3%, pues es lo que cobráis. Un 13% es lo que robáis. Un 30% es lo que os habéis llevado. Es que no puede ser que dejen hablar a los delincuentes con la gente normal porque entonces la gente normal piensa que lo normal es ser delincuente. Es que nos hemos acostumbrado a los golpistas y a los delincuentes dando clases de ética al contado. Todo porque a Mariano le conviene, cree él, en su historia del pasado, mirándose en el ombligo, dice, se mirará la pelusa en el ombligo. Porque se mira a uno el ombligo. O si quiere, al ombligo, si lo considera medio persona. Pero en el ombligo, ya en el ombligo tienes que empezar a mirar cosas. Tampoco sabe lo que es ni él, ni al, ni nada. O sea, 220 asesores que tiene el tío. La historia del pasado. Y mirarse en el ombligo. Te voy a mirar en el ombligo a ver qué veo. Veo, veo, veo. ¿Qué ves, Mariano? Veo, veo... Pues no sé. Veo que Rafael va a hacer el programa de Navidad. No mejoro, ¿ves? Y que el 28 de diciembre, los inocentes. ¡Ay, va! ¿Qué cosas ve en el ombligo, Mariano? Es que, de verdad, es una... Entre analfabetos funcionales, ladrones que funcionan y tontos de capirote, que esto no, no, no... Bueno, como es Navidad... En fin, por cierto, se han dado cuenta de que cada... En cada frase dice una o dos veces Podemos, Mariano Rajoy. Esto debe ser que entre los 220 asesores, 115 son de Podemos. Y le meten Podemos ahí. Por tal. Bueno, pues venga. Vamos a hablar de Podemos en serio, pero en broma. Esto es fantástico. Queda al descubierto la salvaje campaña del diario ABC contra el hermano de Tania Sánchez. La distinguida compañera sentimental, es decir, la... No sé, la pasionaria del Coletas. O sea, tremenda. Tania. Enorme Tania. Gigantesca Tania. Sobre todo en el gigantesco latrocinio que tienen montado ella, el hermano y su padre en el ayuntamiento de Rivas, hacia Madrid. El único gran ayuntamiento comunista que hay en la comunidad, que tienen los comunistas en la comunidad de Madrid. En todas partes tiene que haber una excepción. Bueno, pues hay un ayuntamiento comunista en la comunidad de Madrid porque en Madrid hay de todo. Bueno, pues allí los iglesias, más otro alcalde ahora que se llama del cura, no sé qué afición clerical, y el de economía se llama monederos. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, pues protagonizan un escándalo tras otro. Tienen la parte de esa clerical y luego la parte blasfema porque ha aparecido la novia de Rejón, el de la beca Black, que le daban 1.800 euros de beca por no hacer nada. O sea, los que van contra los privilegios, resulta que entre sus privilegios tienen que les dan una beca para la que no hacen nada, que se lo da la Junta de Andalucía, Izquierda Unida, de los ladrones de Mercasevilla, para entendernos. Esos que tenían una foto que sacó el ABC que no cabían los langostinos en la foto. Unos langostinos que parecían, vamos, cefalópodos del viaje al fondo del mar. O sea, una cosa, pero terrible. O sea, nunca se ha visto crustáceo ni marisco tan gigantesco como los que se emboulaban los comunistas sevillanos. ¡Qué tíos! O sea, que no cabía en la foto. Le salían las antenas por una edición local. O sea, una cosa tremenda. Bueno, pues le dieron a otro, también comunista, pero del área Podemos de la Universidad de Málaga, para que a su vez le diera 1.800 euros al mes a Errejón, que es este chico que habla como con Speed. O sea, que esto parece que lo que es empresarial, tal, 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 tal. Dice, mira, Errejón, ¿qué ha dicho? Pues que no, es imposible seguirlo. Lleva un acelerón, que espero que sea natural, tremendo. Bueno, pues Errejón le da una beca a 1.800 euros al mes por no hacer nada. Tenía que ir a dar clase, pues no iba. ¿Por qué? Pues porque son una casta superior. No son como los demás, los demás estamos, los demás somos basura, ellos no. Pero una cosa es que les critiquemos, otra cosa es la salvaje campaña de la ABC. decir que Tania Sánchez le había dado a su hermano o el padre de Tania Sánchez o el alcalde de la banda de Tania Sánchez y el padre Sánchez y el hermano Sánchez le habían dado un piso de protección oficial de 107 metros cuadrados cuando era de 106,7 metros cuadrados. Eso es una salvajada, eso es intolerable. Y lo ha denunciado, de hecho lo ha denunciado el compañero de Iglesias, lo ha denunciado. Bueno, Iglesias no, el compañero Sánchez. No confundir con que este es el del PSOE. Qué lío tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a contarles lo de la transparencia y lo de que podemos ser transparentes en la historia del pasado, mirando en el ombligo y todas esas cosas. El Consejo de Ministros elige a los vocales del Consejo de Transparencia, mientras Pablo Iglesias, según el portal de la Transparencia de Podemos, cobra como eurodiputado 18.000 euros más al año que Rajoy y 26.000 más que el Rey. Al mes, Iglesias recibe 8.000 euros de los que da 4.000 euros a su formación y a su programa de televisión La Tuerca. Por cierto, que la novia de Íñigo Errejón, Rita Maestre, aparece en la lista de Podemos para Madrid. También figura su padre, Luis Maestre, funcionario desde 1980 y ahora técnico de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Rita Maestre fue detenida por profanar la capilla de la Complutense. Ojo a la criatura, ¿eh? Le da un aire, eso es muy guapa, le da un aire a la novia del pequeño Nicolás. Más de ojo oscuro, pero ese estilo. Las fotos de la profanación deben de ser estupendas, a lo mejor ya la tiene interview. No sé si profanan a lo femen o de otra manera, pero ¿ustedes confiarían su dinero a una tía que se dedica a profanar capillas? O sea, ¿ustedes creen que puede luchar contra la corrupción alguien que se dedica a profanar capillas? Bueno, pues esta es la novia del de la beca Black, del Errejón. Vamos con el injuriado, el calumniado hermano de Tania Sánchez de Iglesias. Según el diario ABC, el hermano de Tania Sánchez, Héctor Sánchez, llamó acosador y corrupto al alcalde de Rivas tras haber recibido un millón de euros en contratos del consistorio. Además, ha enviado un escrito al diario de Vocento en el que le acusa de manipulación. Pide ABC que rectifique una información sobre su piso de protección porque mide 106,7 metros cuadrados y no 107, como decía el diario. Mientras, el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordó, que ha puesto su cargo a disposición del partido, dice que es el momento de que Tania Sánchez dé explicaciones. Yo, en esos 30 centímetros, sabe Dios, sabe Dios, sabe Dios. No, 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 no voy a hacer comentarios sobre los 30 centímetros. No los esperen de mí, estamos cerca de Navidad. Vamos a acercarnos a otro portal de transparente injusticia que es el del Consejo del Poder Judicial. Ayer estuvo bien Rosa Díez. Ayer Rosa Díez sale a la tribuna del Congreso, saca un papelito con los asientos del Consejo del Poder Judicial y por colorines estaba a qué partido pertenece cada consejero, al partido que los nombra. Bueno, ¿cómo se pusieron? Es que es increíble decir que ponemos a los diputados. Dice, bueno, pero es que los ponéis. Sí, pero decirlo así, de esa manera, porque va, va, va la tía y lo dice y encima saca un papel para que se vea. Últimamente, por la crisis de la alfabetización en España, pues tienen que sacar papeles. Sacan papeles, también ayer los de Izquierda Unida para luchar contra la ley de seguridad ciudadana será de inseguridad. Nicolás, a la ley Nicolás, podríamos decir, del PP, pues se pusieron una especie de, más que mordaza, parecía una bufanda blanca, una cosa medio vaticana. Veías a Cayo Lara ahí con una especie de bufanda que parecía que se la había robado de Ratzinger y era una cosa francamente ridícula. Luego unos tíos se pusieron a cantar el coro de los miserables, que la gente no entendía muy bien lo que decía. O sea, está la vida política realmente entretenida. UPD ha denunciado en el Congreso el reparto de los jueces en plena polémica por la sustitución de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Rosa Díez mostraba una imagen de la mesa del CGPJ con los asientos de los vocales coloreados de rojo, azul y otros tonos en función del grupo político que los ha elegido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dice que el acuerdo del CGPJ sobre Ruz ha sido impecable mientras el PSOE pide la comparecencia del propio Catalá y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, cuyo partido ha entrado por primera vez en esta legislatura, en el reparto de jueces critica el intervencionismo. La fundamental es este cuadro que sigue siendo el cuadro de la vergüenza, el cuadro del reparto de la tarta, a quienes componen este cuadro que están propuestos y repartidos a pachas. Personalmente me parece impecable el acuerdo de la Comisión porque atiende a un proceso ordinario y normal de cobertura de plazas, asegura la continuidad en la instrucción y es un acuerdo general, no es un acuerdo para un caso concreto con lo cual yo creo que está dándose normalidad al sistema de provisión de plazas hasta que usted me refiere pero a cualquier otra. Con esta decisión el Consejo General de Poder Judicial sencillamente es intervenir de parte, taparse la nariz ante la corrupción. Si nosotros pudiéramos pediríamos el cese del señor Lesmes y del nuevo ministro de Justicia. Yo creo que son ceros como Lesmes es tan guapo y él no es tan guapo como Lesmes le tiene envidia pero vamos a ver que mazares o sea pero si tú formas parte de ese reparto pero si tú eliges a tu propio vocal del Consejo del Poder Judicial como puedes pedir la dimisión del señor Lesmes que forma parte del mismo tinglao al que tú te has incorporado este año pues con un par es que yo creo que después de cinco años con monedero de asesor ya acabar la carrera de medicina en La Habana es decir terminar de matasano sabanero es grave pero encima cinco años de monedero han acabado con su salud intelectual está el pobre Llamazares que sinceramente yo creo que necesita ayuda profesional ayer decía una cosa absolutamente fantástica habló de la de una política jesuítica y decía que era una cuchillada jesuítica escuchemos escuchemos a este pobre enfermo separación jesuítica del señor Ruz de los casos que más preocupan al Partido Popular y digo jesuítica porque es una cuchillada aplazada cuchillada aplazada de Loyola o sea yo la verdad me he leído los ejercicios espirituales de San Ignacio no sé no sé bueno me perdonen los jesuitas verdad pero Stalin que había sido seminarista los tenía en la mesa de trabajo si recuerdo que eso le gustaba mucho a Stalin una cosa de los jesuitas y es que cuando uno entra en la orden tiene que ir a donde le mandan la orden dicho en latín perinde ac cadáver que queda bien ¿no? ¿eh? Llamazar es perinde ac cadáver es decir que es como si fuera un muerto como si fuera un cadáver un cuerpo un body en inglés o sea totalmente yerto o sea caput bueno pues tiene que ir y la orden lo manda como si fuera un muerto pues aquí a Guadalajara a Teruel a la Conchinchina tal a La Habana lo que sea perinde a cadáver pero jesuítica cuchillada pero si los jesuitas no dan cuchilladas o sea de verdad son los cinco años de monedero que le han alterado de una manera irreversible el funcionamiento de la parte pues yo creo que es por la parte de las meninges pero haría falta un estudio serio bueno y otra otra cuestión que sinceramente me tiene desolado aparte de la campaña salvaje del ABC contra el hermano de la señora de Iglesias es que lo de la vocía del Estado pues pues no le reclama fortunón a la infanta Cristina o sea ustedes saben que el el modesto palacete que dice Maruenda de Pedralbes está a la venta por 11 millones de euros y quieren ustedes lo compran o no iba a comprar Messi al final no lo compró no se estaría haciéndose algún análisis o vomitando que es lo que hace Messi a menudo pero el caso es que al final no lo compró compró el de Alá pueden tener a Messi de de eso allá ustedes pero el caso es que está a la venta por 11 millones de euros y van unos salvajes de la abogacía del Estado y le piden a la infanta Cristina 150.000 euros de multa ¿dónde los va a sacar la pobre de la caseta del perro? es que es que no tienen piedad la abogacía del Estado reclama a la infanta Cristina 168.500 euros al considerar que ha disfrutado de los bienes con los que se ha lucrado su marido el popular Rafael Hernando y el líder del PSOE Pedro Sánchez creen que la hermana del rey debería renunciar a sus derechos dinásticos por su parte el abogado de doña Cristina Miquel Roca continúa apelando a la doctrina Botín y pide al juez Castro que una vez que la infanta haya pagado su multa archive la causa si no va a poder pagar la multa vamos a tener que hacer lo que yo he dicho cada español poner un euro y con 47 millones de euros para pedirle perdón por los perjuicios que le hemos causado pues quiere que pague esta multa y el resto pues que se lo gaste en Louis Vuitton que en Ginebra me han dicho que hay bastantes hay una calle pues que vas de Prada en Gucci y de Gucci en Vuitton ya saben en fin dilapidando bueno otra otra de risa es que de verdad esto esto no es un villancico pero lo parece o sea lo del pequeño Nicolás aprovechando que el ministro del interior tiene en la perrita Lolita su principal compañía y probablemente su cerebro pues debería explicarnos cuál es la banda del pequeño Nicolás porque tenemos más detalles del pequeño Nicolás que prueban que es un machaca que está trabajando para otros pero si es el chico de las fotocopias ahora ¿qué fotocopias? Según publica El Mundo el pequeño Nicolás falsificó en una imprenta de su barrio informes del CNI Zarzuela y Vicepresidencia usó uno de ellos con la firma falsa de Sáenz de Santa María para intentar engañar al expresidente del Barça José Luis Núñez le exigió dos millones por lograr que le concedieran el indulto un empresario relata que pagó 120.000 euros por labores de intermediación que el pequeño Nicolás nunca realizó dice que no denuncia por vergüenza a ser el hazmerreir de sus competidores Bueno en fin lo entiendo querer engañar a José Luis Núñez que lleva comprando inspectores de Hacienda 30 años es que es que bueno Iberia si están pensando en salir zumbando de España que tal y como está la cosa es una opción a considerar por lo menos deberíamos considerarla ustedes miren en su ombligo y si ven la historia del pasado clara y la historia del futuro incierta pues a lo mejor tienen que comprar un billete a Iberia La mejor opción para volar es Iberia desde luego y además están de celebración este fin de semana se cumplen 87 años del primer vuelo de Iberia y lejos de envejecer la compañía en los últimos tiempos se ha rejuvenecido con su nueva imagen de marca sus nuevos aviones y los mejores interiores para realizar vuelos de largo radio y todo para conseguir lo que es hoy una Iberia más atractiva moderna con capacidad de crecer y ofrecer el mejor de los servicios estos 87 años abren una nueva etapa para la compañía llena de cambios positivos que prometen ser un reclamo para todos sus clientes bueno Vanesa y como participan en la tertulia que empieza ya los oyentes pues pueden llamar a nuestro contestador en 91 409 0503 91 409 0503 opinar en nuestro twitter arroba es la manana de fjl o enviarnos un email a es la manana arroba es radio punto fm y el ganador del loto de productos Lola que sorteamos cada día es Ricardo Riestra de Terrassa muy bien me alegra profundamente hacía falta un empujón a la economía de Terrassa pues por lo menos vitamina C bueno ahora más dice que están impulsando el crecimiento desde cada año no no pero esto es de verdad esto es sano y es gratis además bueno vamos a ir a la tertulia pero le recuerdo como todos los años hay una cesta en libertad digital este año que estamos mejor que otros años porque la economía no está tan bien como dice Mariano pero algo mejor está aparte de haber recuperado nuestros sueldos y esto no es una broma hemos recuperado los sueldos de hace dos años o de estos pero que se pagan todos los meses otras empresas hacen ERE también hacen publicidad nosotros en nuestro sexto año de radio jamás hemos pagado un anuncio pero podemos decir que hemos recuperado los sueldos de hace dos años bien no nos rebajamos el sueldo pues porque no llegábamos y como es la costumbre de pagar todos los meses maniática costumbre rural bueno pues y además este año tenemos una cesta de Navidad pero extraordinaria para el ser humano común vale 175 euros para el ser humano extraordinario es decir el que pertene al Club de Libertad Digital 160 euros la base de una cesta de Navidad se dirá lo que se quiera pero es el jamón o sea pero no el concepto de bosquejo de apunte de deconstrucción de paleta lusitana pasando por una ternera gallega que se acerca a lo ibérico no el jamón de guijuelo un jamón de guijuelo de 7 kilos a 7 kilos y medio esa es la base de una cesta luego además cava pago de tarsis vino una jive sira de 2005 extraordinario dos botellas de aceite de oliva virgen de cop las anchoas de Ana María que eso es una cosa super ferrolítica y el turrón artesanal marquesán de Ijar provincia de Teruel con el guirlachi y las tortas imperiales que tiene una cosa extraordinaria ahora llegan las navidades pero llega también el mundialito muchas veces para huir de la familia uno se refugia en la tele ¿qué problema tiene el turrón? tan socorrido en estas entrañables fechas que mancha el Gijona que está muy bueno tiene un problema y es que luego vas dejando ahí va la ventaja de este turrón artesanal marquesán que es que es el guirlache clásico por eso tiene tanto éxito el guirlache y es que además lleva la obleita esa entonces cogen una torta imperial que es así cogen el mundialito de clubes y se atizan toda la oblea o sea toda la torta viendo como el Madrid derrota al San Lorenzo de Almagro que espero que es lo que suceda en la final y no se han manchado nada porque la oblea que es como una hostia sin consagrar la oblea pues es que es estupendo y además es que no te mancha o sea es que ya no podemos ofrecer más o sea 160 euros para los del club 175 para el humano corriente y también para la para la perrita lolita o sea para el ministro del interior y la perrita lolita no se lo vamos a regalar porque no se lo merece y además porque no tiramos el dinero pero por 175 euros la perrita lolita podría saber lo que es el turrón marquesán que seguro que esa experiencia no la tiene ¿cómo se consigue la cesta de libertad digital? es muy sencillo llamando al 984-1028 repito 984-1028 para los envíos a canarias o baleares pues entran en libertad digital y ven o simplemente en este mismo teléfono les dicen cómo se hacen los envíos etcétera y ya está 984-1028 a la tertulia Feliz Navidad es radio un bebé un bebé o el un bebé o un bebé un bebé o